En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Dujovne dice que incorporó la propiedad a su patrimonio recién en el 2005, el 1 de junio del 2005. ¿Qué pasó desde que lo compraron en el 2003, el terreno, pasando por el inicio de la obra en el 2004, hasta que él lo declara en el 2005, es un misterio. Ahora, en su declaración, en su declaración, este pícaro atorrante que hace de Ministro de Hacienda de este país, en su declaración jurada, dice que eso es un baldío. Por eso, ante la AGI, la Administración General de Ingresos Públicos de la Ciudad, sigue figurando así. Esa mansión, los papeles, los papeles, el final de O, los papeles que presentó el estudio de arquitectura, uno de los más importantes, sino el más importante del país, el del papá y la mamá del Ministro de Hacienda, ese es el estudio de arquitectura que le construyó la casa de 280 metros cuadrados, que la empezaron a construir, dicen, en mayo del año 2004, recién la terminaron de construir hace cinco meses. ¿Qué tuvieron? ¿Algún problema de financiamiento? ¿Qué les pasó? Muchos tardaron un rato, ¿no? Pero, del 2004, del 2004 al 2018, 14 años para construir una casa de tres plantas, de 280 metros cuadrados, claro, ahí me gritan desde el fondo, más que el Teatro Colón. O sea, yo no confiaría... Mire, es complicado, porque usted tiene... El Ministro de Hacienda de este país tiene la plata afuera. Declara que la casa en la que hay hoy es un baldío, pero aparte su madre y su padre, que tienen el estudio de arquitectura más importante del país, tardan por hacer una casa de tres plantas, de 280 metros cuadrados, 14 años. Estamos complicados, muchachos. Estamos complicados. Bueno, recién hace cinco meses, claro, fue la mamá a dar el final de obra, y dice, bueno, que se dieron cuenta que hacía un año que su hijo era ministro de la Nación y que no habían hecho esto, y que de algún lado va a saltar, el Estado de esto va a saltar, alguien se va a dar cuenta. Bueno, entonces fueron a hacer el trámite 14 años después. Estuvieron 14 años pagando por un baldío, siguen pagando por un baldío, todavía no cambió esa situación. Pero, además, cometieron un delito porque el Código Fiscal le marca la obligación de declarar cualquier modificación que haga sobre el terreno. Y él lo ocultó. Lo ocultó. 14 años sin garpar impuestos. Bueno, ¿qué dirá la Oficina Anticorrupción de Laurita Alonso? ¿Usted qué cree que va a decir Laura Alonso? ¿Cómplice? Nada. Lógico. Decir, no, qué sé yo, las cosas en realidad, en una casa, en unas refacciones. En fin. Ahora, después los tipos le dicen a usted que los corruptos son los sindicalistas, los maestros, cualquiera que tenga vinculación con el kirchnerismo. le dicen que la fuga de capitales y la evasión generan muchísimos problemas. Bueno, y eso es lo que hacen ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. En ese baldío, la verdad que son de mal gusto. Claro, con razón ahora entiendo por qué Cristín Lagarde lo recibió a Macri en un pasillo. Sacó la foto en el pasillo. Ahí está la realidad. Claro, el tipo, este, la invitó a cenar a Cristín Lagarde, la directora del FMI para cerrar el acuerdo. La invitó a su casa. El almuerzo ese costó 31.000 pesos. Fueron 10 personas, morfaron por 3.100 mangos, no en un restaurante, en la casa de este hombre. Claro, en un baldío. O sea, no se hace eso. No se hace. El tipo le invitó a la directora del FMI Internacional. Le iba a pedir 50.000 millones de dólares prestados y lo invitó a comer un baldío. Muchachos, un poquito más de tino tengan. Un poquito más de educación. 3.100 mangos el cubierto. 31.000 pesos. Y no tenía que pagar ni por el alquiler, ni por las luces, ni por los baños. Se supone que era la casa. En fin. Son unos atorrantes. Son unos atorrantes, mal entrazados. Esta es la gente que gobierna la Argentina. Usted se da cuenta que cualquier cosa que le diga, una persona que hace esto, ¿qué credibilidad puede tener? ¿Qué le puede creer a usted? ¿Qué le puede creer a usted a este tipo que miente hasta el lugar donde vive? Y no es pobre, no es que no tiene recursos. No es que es una familia que sale a rebuscársela, que sale a cartonear y que labura de recuperador urbano de residuos. No, no, no. Esta es una de las grandes fortunas, le insisto. Es el tipo que tiene la declaración jurada con mayor cantidad de plata de todos los ministros del gabinete, aunque la tengan en el exterior. Este es miserable. Hay que ser rata. Hay que ser rata. Para decir que vive en un baldío por 2.500 pesos de diferencia. Hay que ser rata. Lo que llama la atención es que conviva con el gato.